Los Invencibles de América es un homenaje a los héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector se trasladará a un mundo de aventuras, de amores, de luchas y de traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer a estos personajes y sus fantásticas aventuras es entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Tras el éxito cosechado por los separatistas de Cataluña que han conseguido someter a Pedro Sánchez para que acepte una cumbre entre el gobierno de España y el ejecutivo regional como si fueran dos naciones soberanas distintas, los nacionalistas vascos han visto su oportunidad de conseguir algo similar. El lendacario Urcullu reivindicó ayer la nación vasca en el Parlamento de Vitoria y defendió que su comunidad es una nación foral que requiere un nuevo concierto político para recuperar la soberanía anterior a 1839. Planteo un reto compartido, alcanzar en esta Cámara un consenso sólido en torno a un gran proyecto de autogobierno. Este consenso debe permitir materializar el deseo mayoritario de la sociedad vasca, concretado en una actualización y profundización de nuestro autogobierno. Esta es una base compartida para avanzar en el relanzamiento de Euskadi, de la nación vasca, la nación de la igualdad, la solidaridad, la cohesión social, el progreso y el bienestar. Por si teníamos poco con lo que está ocurriendo en Cataluña, ahí tenemos al lendacari reclamando lo mismo para el país vasco. Don Cristiano. Bueno, la verdad es que el lendacari, pues mira, lee lo que está ocurriendo en nuestro país y dice, pues yo voy a pedir para mí también. Sí, que ante río revuelto, ganancia de cualquiera. No, él ve lo que está ocurriendo, los catalanes están consiguiendo inversiones extras en Cataluña, de hecho han conseguido hasta que el proyecto de olimpiadas de invierno, que era para Aragón, hasta el señor Sánchez le ha dicho a Lambang, que tiene que compartir ese proyecto con Cataluña para que las olimpiadas sean entre Cataluña y Aragón. Sí, pero por juego independentista renuncian a 1.400 millones de euros para la renovación y ampliación del aeropuerto del Prat. No, bueno, todavía ese juego no está cerrado. No está cerrado porque ha sido un teatrillo justamente previo a la diada. Pero el lendacari es tremendamente inteligente y dice, si estos señores están sacando rédito económico en inversiones por tirar de la cuerda, por tensar las relaciones, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Se llama chantaje. Vale, ese chantaje lo han hecho siempre los nacionalistas y ha dicho, oye, nos estamos quedando atrás en el chantaje. Pero me hacía mucha gracia escuchar al señor Ibarreche, el que fue al plan Ibarreche en el Congreso de los Diputados, hace unos días, decir que no tenía muy claro si hubiera sido bueno o malo para Euskadi la independencia. Es decir, el propio nacionalismo sabe que a día de hoy en un mundo globalizado nunca se es 100% independiente. Y es más, dentro de una Unión Europea no tienen ningún tipo de sentido estos discursos nacionalistas. A mí, y volviendo un poco al debate anterior, al final dices, ¿por qué negocian con estas personas? No nos vayamos tan lejos, siempre lo he dicho mil veces, es la ley electoral maldita que tenemos, que tienen escaños en el Congreso de los Diputados que ha hecho a Asnar y a unos y otros negociar con ellos por chantaje político para sacar presupuestos generales del Estado adelante. Si es que es blanco y en botella. Son votos en el Congreso de los Diputados y han cedido tanto Partido Popular como Partido Socialista y a todos los que no han tenido mayoría absoluta a la hora de gobernar han tenido que ceder. No hay que irse muy lejos. Pero el señor Sánchez, y ya que os gusta tanto criticar al señor Sánchez, me gustaría también que opinaran de la estrategia actual. A mí me parece infame que quieran reunirse a puerta cerrada y de forma discrecional. Pero la estrategia del PSOE de descafeinar esa mesa del diálogo, de no ponerle plazo y de decir que se van a reunir con Esquerra de forma discreta, me parece que están forzando unas elecciones en Cataluña porque Junts per Cataluña no va a permitir quedarse fuera de la ecuación. Es decir, los que ahora mismo gobiernan en Cataluña, el PSOE está atacando la primera línea de flotación de acabar con la coalición de gobierno en Cataluña. Y el descafeinar esa mesa del diálogo, que vimos la mesa del diálogo el otro día, bastaba escuchar a Elsa Artadi, como decían los de Junts per Cataluña, estaban ahí, vamos, que no sabían lo que estaba ocurriendo, y Esquerra diciendo el mismo discurso que dice Sánchez. La verdad es que el acto del pasado miércoles por la tarde fue una auténtica vergüenza, pero sintiendo en el interés general de España que ellos intenten quitar protagonismo a esa mesa del diálogo que a nadie nos gusta, mira, puede tener su punto positivo. Si fuerzan una ruptura entre el independentismo, entre Junts y Esquerra, tiene su lado positivo. Sinceramente, Sánchez, como no tiene ideología y no sabe lo que hacer para seguir en la Monclovia y intenta día a día ganar un día más, al final ha acertado en la estrategia porque está golpeando en la primera línea del independentismo. Y vamos a ver si no tenemos elecciones en Cataluña pronto. Es más listo de lo que pensamos, fíjate. El rey de Monclovia, donde está actualmente, es listo. Sabe perfectamente porque además tiene la capacidad de poder, o sea, todavía seguir engañando. Con lo cual, se sienta en una mesa a negociar. Escucha, no, no, escucha, no, no, escucha, no. Ya, pero bueno, ya, a ver, ya, a ver. Yo creo que no somos tanto los tontos que no podemos ver y ver literalmente día tras día lo que este señor hace. No sé si es que le queda poco tiempo y es como las cucarachas que cuando antes de morir intentan comer todo lo que puedan antes de, para las crías que llevan dentro, ¿no? Pero sí que es verdad que no engaña a nadie. Y es que es tan gracioso porque es que hasta les toma el pelo a ellos. Ya lo decía el señor Torra hace tiempo, o sea, hace relativamente poco, como diciendo que el señor, es decir, que le venía contando un día una cosa y al día siguiente era la contraria. Es el mismo Pedro Sánchez, es el mismo Pedro Sánchez que está en Moncloa, o sea, pero ¿qué pasa? Y es una cosa que yo quería hacer una observación a mi queridísimo amigo cristiano. Es decir, para poder negociar con un nacionalista separatista, tienes que ser de la misma calaña de persona política para ponerte a su lado. Es decir, yo te cuento, para negociar con ETA, alguien tuvo que dejar las armas a un lado, ¿verdad? ¿Quién se sienta con ETA? Este es el problema, este es el problema que hemos tenido en su momento y que tuvimos en su día. Es decir, sentarte con una banda terrorista, sentarte con un grupo separatista, nacionalista, es decir, totalmente ajeno a la propia identidad, ya no solo de un pueblo, sino de un país, que es lo más terrible. Y es lo más terrible y lo más penoso, pero consentimos todo, hemos consentido todo. Por eso, en Vox, digo en Vox, como un partido, por supuesto, de la ultraderecha, de la ultraderecha más atérrima, pero bien que son los primeros que son golpeados, últimamente estamos hasta las narices que hablen de Franco cuando nadie habla de Franco. O sea, lo quieren hacer, lo quieren revivir. Si por alguien fuera que volviese a revivir Francisco Franco, sería el señor de Monclovia, el rey de Monclovia. Sí, el señor Sánchez. Sí, sí, sería el primero que resucitaría a Franco. ¿Para qué? Para mal decir, para... Mire usted, si está mal, usted lo que tiene que hacer es centralizar las cosas que erróneamente se hicieron antaño, y no solo por el gobierno socialista, sino por otros, por el gobierno de Aznar y otros gobiernos del PP también lo hicieron, y negociaron con la Casa Puyol, ¿sabes lo que te digo? A base de dar dinero y transferir determinadas cosas que ahora son las que vienen como un mumerán contra el Estado. Contra ese Estado que dices, ¿y qué hacemos ahora? Pues míranos al ombligo. Bueno, aquí vemos que es una ignominia total. Vemos por un lado el PNV y por otro lado tenemos a los separatistas catalanes. Es una ignominia que el presidente haga una rueda de prensa con la bandera y que venga alguien y que luego la quite. Yo no voy a decir como Santiago Abascal que habría que pegarle dos bofetadas, a lo mejor habría que pegarle cuatro, no dos. Pero bueno, no voy a entrar en ello. Para mí lo importante es que hay razones de justicia. Se trata en ambos casos de un delito de sedición o de rebelión contra el Estado. En este caso los catalanes han ido a un delito de sedición, artículo 155, rebajada, que no hemos estado de acuerdo, pero bueno, ha sido enjuiciado por nuestro Tribunal Supremo. Y Sánchez también se lo ha saltado, dando unos indultos. Pero el caso del PNV exactamente igual, nos encontramos con el mismo delito. Tenemos unas actuaciones delictivas, tanto del PNV como de los separatistas catalanes, repito, de ambos. ¿Por qué? Porque va contra nuestro derecho penal y nuestra Constitución. Porque, repito, es artículo 155 nuestro derecho penal. Tenemos unas razones también de utilidad pública. ¿Por qué? Porque la unidad nacional responde al concepto de todos. No solamente una parte del territorio nacional, sea la que sea, esté donde esté, puede separarse porque ellos lo decidan así. Entraríamos en un proceso de destrucción de la Constitución española, de derrocamiento de las leyes actuales y de constitución de unas nuevas cortes. Con lo cual, tampoco. Y también tenemos unas razones de equidad, porque nosotros lo que exigimos, y lo exigimos clarísimamente, es el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley de la A a la Z. Porque si el resto de España cumple la ley, ellos también tienen que cumplir la ley. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Pues que, volvemos a lo de siempre, se va contra nuestro código penal, porque, repito, tenemos el delito de odio, para mí el delito de enaltecimiento del terrorismo, y el resto de los delitos que podamos encontrar. Se va contra la Constitución, que en este momento es nuestro marco jurídico, en el cual comprende absolutamente todo nuestro otro marco jurídico, que son las leyes que nosotros mismos nos damos en consenso, y lo que es peor, separatistas vascos y separatistas catalanes, vuelvo a repetir, producen el mayor crimen contra España, que se llama el separatismo. Para mí, la imagen de la retirada de la bandera nacional representa la claudicación de un gobierno infame que tendría que estar en este momento en la calle. En la calle. Ni un día más puede estar. Luego entiendo que se pueda presentar otra moción de censura. Una y mil veces. Pero sí, estamos todos de acuerdo. Si es patético, cada vez que Sánchez va a la mesa del diálogo, el recibimiento, el agachar así la cabeza ante la bandera de Cataluña. Pero hay que reconocer que han sido astutos, porque la política es cosa de egos. Le han dicho a Pere Aragonés, ¿tú vas a permitir que Jones siente en la mesa a personas que te van a quitar el protagonismo como presidente de Cataluña, presidente de la Generalitat? No. Y él, o sea, Sánchez, ha conseguido dejar fuera de la mesa a Jones. Eso es una herida en el independentismo espectacular. Espectacular. O sea, a nivel de estrategia política, oye, hay que quitarse el sombrero. Que sea, nunca he defendido, por cierto, Fernando, que negociemos con los separatistas. Nunca he defendido esta mesa del diálogo y nunca lo defenderé. O sea, es decir, este paripé que hemos visto el miércoles pasado, vamos, para nada cuenta con mi apoyo. Pero, hablando de estrategia pura y dura, no me parece mal para el futuro de España. Porque, en el fondo, está Sánchez demostrando que su único afán es ser trilero, engañar, mentir. Y miente a sus socios, al igual que nos miente a todos los españoles. Y es cuestión de tiempo que todos se den cuenta. Yo creo que ya el votante socialista, en general, se va a quedar en su casa porque se ha dado cuenta que Sánchez es mentiroso. Sánchez está desgastado y Sánchez ahora mismo está intentando engañar al independentismo. ¿Cómo? Apoyándose en Esquerra Republicana. Yo no sé Esquerra, el día de mañana, cómo va a explicar a sus votantes su relación con el Partido Socialista. Pero los de Junts van a dar un golpe encima de la mesa más tarde o más temprano. Puigdemont está callado. Puigdemont está callado. Los independentistas les dan igual. Tienen su hoja marcada de ruta y les dan igual. No les hemos fracturado. Si es que no les hemos ni arañado. Llevan fracturado meses y años. La única manera de fracturar el secesionismo en España es aplicar el código penal. Es la única manera. Porque esta gente se está saltando la ley. Mientras nosotros la estamos cumpliendo. Mientras a nosotros nos confinan, ellos quieren la independencia. Mientras a nosotros pagamos los impuestos y pagamos todo, ellos quieren beneficios fiscales. Mientras nosotros hemos aguantado todos los atentados de sus grupos terroristas como ETA y como el Grapo y como el grupo independentista catalán, desde el M para allá, perdón, el Terrayure, Terrayure, decía el M para allá, también había... Es que claro, los grupos terroristas de izquierda son todos en todas las... Entonces, claro, mientras nos mataban, mientras nos mataban a los españoles, repito, por lo de antes, ellos seguían con su línea. Y a ellos les da exactamente igual. Este señor no ha hecho absolutamente nada. Lo único que ha conseguido es que públicamente quitaran la bandera nacional y lo viéramos todos. Y eso es una ignominia. Eso es una barbaridad. Y aparte, me da vergüenza de este gobierno cómo han podido emitir esas imágenes. Bueno, a ver, hay imágenes que tú... Es verdad, es una ignominia. O sea, es una ignominia quitar... O sea, considerar simplemente el mero hecho. O sea, además, ¿es territorio español? Yo no sé si Cataluña es territorio español. Yo tengo territorio español, ¿no? Sí, sí, está ahí hace dos días. Pero sigue siendo España un país soberano. Es lo que tenemos que tener claro. Lo que pasa es que, claro, si se distorsiona la palabra o el término o la acepción del país soberano, empezamos a decir, vamos a cambiar las cosas completamente de sentido. Lo que se tendría que hacer es directamente, como muy bien postula muchas veces en la política territorial Vox, es decir, es centralizar determinadas cosas que están realmente mal. Es decir, realmente es mal. ¿Por qué? Pues porque ha dado lugar a esto. ¿Qué pasa? Que ahora el ogro es muy grande y es muy difícil combatir con él. Es lo que se ha posibilitado en otros gobiernos. Escucha, pero ya termino, Fernando. En el caso concreto, yo te digo, o sea, lo primero, lo que no es negociable, no es negociable. Yo no me puedo sentar en una mesa con unos terroristas, salvo que sea para una cosa que no voy a decir en público. ¿Me explico? Y igual que unos, digo, es que no cabe ni la posibilidad, ni estamos ahora mismo en la disposición de poder negociar sobre una cosa que es innegociable. Una frase, estábamos hablando del precio de la luz, ¿sabemos cuánto nos cuestan las autonomías? 300.000 millones, no quiero decir más. Bueno, eso es una cosa, creo que me parece bastante, si somos inteligentes, O sea, después de años de chantaje independentista a los gobiernos en el Estado, después de años de adoctrinamiento en las escuelas en Cataluña, que se ha permitido porque el Estado miraba para otro lado, el intentar hacer perder fuerza al independentismo en las calles me parece positivo. Y creo que estamos en esa línea. Yo estaba en Cataluña hace unos días, estaba justo en la diada, y la diada de este año no tiene nada que ver con la de 2014, la de 2017, es decir, creo que se están dando cuenta a la sociedad catalana en quienes están al frente de su gobierno y están perdiendo fuerza, y eso es positivo para la unidad territorial de España, para la convivencia entre los españoles, y no podemos olvidar que muchas veces vemos todo con el prisma de Madrid. Entonces, es decir, hay muchas personas en Cataluña que sufren día a día, que sufren día a día... No vives en Cataluña, no tienes intereses en Cataluña. En Cataluña, hay en este mismo, está la mitad de la población secuestrada. Está secuestrada la mitad de la población. Cada vez que una persona rotula en castellano le ponen una multa. Y eso está pasando hoy en día. No nos inventemos otras cosas que no existen. Yo no digo que no esté pasando, digo que está perdiendo fuerza el independentismo. Creo que el mostrar las vergüenzas del independentismo a la sociedad, el reflejar la división del independentismo, que viene ya desde hace unos cuantos meses, unos cuantos años, demuestra la, no sé, mezquindad, la mediocridad... El independentismo está así toda la vida. Pero desde los tiempos de Casanova. Desde los tiempos de Casanova. Eso es no conocer el independentismo. El independentismo, como le ha pasado al separatismo vasco, y como le ha pasado a la izquierda, se han matado entre ellos. Y prueba de ello, que en la guerra civil se mataron también entre ellos, en Barcelona. Y los independentistas, cuando no tienen dónde morderse, muerden entre ellos. Pero eso no quiere decir que tú acabes con la serpiente. Porque la serpiente te va a morder. Siempre. Y siempre que nos olvidamos de la serpiente, la serpiente crece. Igual que el terrorismo. Siempre. Nadie se tiene que olvidar de la serpiente. Ojalá el Partido Socialista y el Partido Popular fueran de la mano con una estrategia contra el independentismo. Pero tenemos al frente del Partido Socialista a una persona que defiende una España federal asimétrica, a una persona que defiende españoles de primera y españoles de segunda. Pero mañana te hiciste otra. No, pero ojalá de verdad tuviéramos una estrategia común los constitucionalistas contra el independentismo. Pero como no las tenemos, tenemos que alegrarnos de que ellos no estén unidos. Porque cuando más unidos han estado, es cuando más daño nos han hecho. ¿Tú sabes cuánto nos han hecho daño? Cuando no hemos podido utilizar el término de rebelión en vez de sedición. Exacto. Ese es el daño que nos han hecho el Tribunal Supremo. Y cuando el Tribunal Supremo lo conceptuó como rebelión. Caraballeros, uno a uno, por favor, que no se les escucha. Nuestro Tribunal Supremo lo conceptuó como rebelión. Y cuando nosotros decidimos, ignominiosamente, que eso fuera una sedición rebajada y les hemos concedido un indulto que es absolutamente ilegal, nos hemos clavado nosotros mismos el puñal como nos lo clavamos en el año 75 con el término de rebelión y nacionalidad. La vía lenta, la vía especial y la vía rápida. La mayor oportunidad que hemos tenido de combatir de verdad el independentismo fue la unión política, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos para aplicar el 155. Y es verdad que Rajoy tendría presiones varias para convocar elecciones lo antes posible cuando hubiera sido fundamental haber alargado ese artículo 155 hasta que hubiera cierta tranquilidad en el ambiente. Pero ahí fue la oportunidad. Luego si quieres ver, desde el punto de vista de aplicación del Código Penal, del tipo del delito, la justicia en España ha demostrado ser ejemplar, que luego hubiera un gobierno aberrante que les hubiera indultado, sinceramente, el grupo al gobierno. Justicia, equidad, utilidad pública. Y una de ellas, precisamente, es la justicia. Porque se deriva de nuestra Constitución. Pero la justicia funciona. Señoras y señores, a ver, don Fernando, quiero dar el precio que están capitalizando el debate. No quería más meter en estas cosas porque me encrispan los nervios. Es decir, no solo el Partido Socialista ahora mismo se ha dejado humillar y por ende ha humillado. Es que otros gobiernos anteriores han hecho lo mismo, amigo. Escucha, no, no, escucha. No, te recuerdo que Ciudadanos ganó las elecciones. Sí, en Cataluña. Sí, no, estoy hablando de Cataluña. Joder, estamos hablando de Cataluña. Escucha, y dejó ganar hoy. No, escucha, pero hay partidos. Y hay partidos. Y ella también, y el PSOE ha ganado las elecciones. Ya, 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 pero ya. Lo que no puedes hacer es, cuando a ti te sale una cosa rara, directamente rana, lo que tienes que hacer es cambiarla. Es decir, si no funciona ese tipo de política territorial, tendrás que cambiar la política territorial. Es decir, mire usted, hay mucha gente en Cataluña que no quiere y no comula con los separatistas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Seguirse de su tierra? Te está diciendo, Fernando, que además, precisamente, digo, mi compañero, yo creo que es de ahí, tiene familia allí, en la raigambre. Yo nunca he tenido ningún problema con el día de Cataluña. Y quiero, el director presentado de este programa también lo es. Pero, ¿qué pasa? Que yo no puedo escolarizar a mi hijo si yo vivo ahí porque no puede estudiar español, porque no es la lengua vehicular. Pero, escucha, yo no hinco la rodilla delante de nadie. Ahora, lo que sí que te digo es que ojalá tuviera la posibilidad de poder, la justicia divina para que las personas que están haciendo esto, sobre todo porque hay mucha gente que está realmente recluida en un estado, digo, en una comunidad que está encerrado. Hablo de muchos empresarios vascos, de muchos empresarios gallegos, incluso, y, por supuesto, catalanes. Con lo cual, ¿tú crees que esto, es decir, ¿qué es lo que pretende el PSOE? La balkanización. Una balkanización de España. Es decir, es que ya pasó. Pero me habláis como si yo llevara la contraria. No, 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 no. O sea, lo único que yo matizo matizo algunas cosas. Yo solo te digo, si el constitucionalismo en Cataluña hubiera conseguido ilusionar al pueblo catalán que se siente marginado por culpa de independentismo, no hubiéramos tenido los datos de participación que han permitido que los nacionalistas ahora mismo sean la fuerza mayoritaria en la Generalitat. Ciudadanos ganan unas elecciones con una participación ejemplar en las elecciones catalanas. Es decir, o nosotros también nos ponemos las pilas, ¿no podemos decir que todo es culpa de los demás? Vamos a hacer un ejercicio y decir, señores, aquí hace falta unidad de los partidos constitucionalistas para plantar cara a un reto que lleva años contaminando las escuelas y todo lo que toca en Cataluña. O sea, por favor, es que si vamos a decir que toda la culpa es de los demás. Lo primero que hacen es, como ha hecho el PSOE, no ahora que nos quitan la bandera nacional. ¿O puedo hablar del Pacto del Majeste y también con Aznar? ¿Hablamos del Pacto del Majeste y con Aznar? ¿A qué estamos jugando los partidos constitucionalistas ya de una vez por todas? ¿A qué narices estamos jugando? Es una buena pregunta. No, pero escucha, pero todo esto... Desde el Pacto del Majeste. Escucha, pero todo esto es fruto de una política mal hecha. Es que no os dais cuenta. Es lo que dice Vox. Sí, es lo que dice... Vamos a ver. Vamos a ver. Es lo que dice Vox, porque yo estoy ya de Vox hasta la narices. Yo creo que Casado también está haciendo esta política. Y yo estoy hasta la narices de lo que hace... Bueno, bueno, bueno. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Que cuando hablan todos a la vez nuestros espectadores no oyen las interesantísimas reflexiones que ustedes hacen. Con lo cual, respétense los turnos para que les puedan escuchar. Perdón, lo que tiene el mismo... Es decir, cuando tú eres presidente de un gobierno e intervienes como si fueras director de un circo, que es el señor que vive en Moncloa. ¿Sabes? Porque es capaz de engañar a los payasos, a los monos, a los leones, a los tigres y a los elefantes. Macho, a todo lo que vive en un circo. Y se piensa que su feudo, España, le crece. O sea, es como... Bueno, ya vimos al señor este recorriendo España en su actividad y viza y las televisiones detrás lamiéndole el culo. ¿Sabes lo que digo? Ay, fíjate. Bueno, pues ese señor es capaz de engañar, ya no, por supuesto, a mucha gente en España. Pero ha sido... O sea, el problema, el problema este que tenemos ahora mismo en las comunidades autónomas no es un problema solo de Sánchez. Sánchez lo que está haciendo, efectivamente, haciendo, como tú bien has dicho, has referido a Cristiano, echar la mierda para más tiempo hasta que le dure el tiempo que viva en Monclovia. Esta es la realidad. Escucha, porque el que venga el siguiente, que sabe que no va a venir él, lo sabe o lo tiene complicado, lo tiene muy complicado, tiene que ponerse a recorrer otra vez España, el territorio nacional, de lo que quede de él en monopatín. Y seguro que sacará más votos porque habrá gente que le siga y tal. Pero, macho, lo que no puedes hacer es decir adiós rogándico en el mazo dando. Usted váyase a la mierda. Escucha, váyase directo directamente a la mierda. Si no le funciona, lo que tendrá que venir es cualquiera, no sé si o una, cualquier tipo de acción que haya, por supuesto, desde el punto de vista ilegal, para acabar o derrocar a este tipo de gobierno que tenemos que, mal llamado, dicen que es socialista, macho, pero que no es socialista. Pero le dice historia, que es que, si veis cómo llega Hitler al poder y cómo llega muchos y qué tipo de política viene para cosas sociales, para cosas, sobre todo, territoriales. ¿tú crees que estaba en la Rusia de Stalin, de Joseph Stalin, la posibilidad de disgregar o de separar parte del territorio? Ni de coña. Y de coña. Estás apelando a los partidos constitucionalistas y yo me voy al histórico de los partidos constitucionalistas. Te he puesto el ejemplo del pacto del Majestic, pero también hemos visto de un lado y del otro el error que hemos caído con los partidos constitucionalistas cada vez que han gobernado hasta Rajoy y hasta que nos han quitado la bandera. Es mayúsculo. Se ha permitido que la serpiente siga viva y que se reproduzca. Que se maten entre ellos, ojalá se maten entre ellos, pero nos va a dar igual porque ellos tienen su hoja de ruta, igual que lo tenían los terroristas. ¿Hemos acabado con los terroristas? No, porque están en las instituciones. ¿Hemos acabado con la independencia? No, porque los tenemos en las instituciones. ¿Hemos acabado precisamente con el cáncer de las autonomías y del separatismo? No, porque están chupando de la teta de los presupuestos generales. ¿Hemos acabado con la disgregación de España? No, porque en este momento representan el mayor genocidio que se puede hacer a los españoles que es quitarnos el poco dinero que nos queda. Y para acabar, y para acabar, repetirte, que si yo tengo que esperar que los partidos constitucionalistas muevan, yo sí sé cuándo se mueven las cosas, cuando hay un millón de personas en la calle sin partidos constitucionalistas. Cuando pegamos una patada y decimos hasta aquí hemos llegado, y creo, sinceramente, Cristiano, que hasta aquí ya podemos llegar, porque mayores problemas nuestra patria ya no puede tener más. Estamos hablando de problemas de convivencia en comunidades como Cataluña y País Vasco, algo que contrasta radicalmente con lo que ocurre en Madrid, donde se respira una enorme libertad, en parte gracias a la política de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que es recibida y aclamada en cualquier lugar al que se dirige. Por cierto, hoy mismo ha confirmado que después de la convención nacional de su partido presentará oficialmente su candidatura para ser ella la presidenta del PP de Madrid. Una pausa y le contamos. una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular BIO le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox ¡Gracias por ver el video! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse, la razón es no conformarse, es no amedrentarse y es no discriminar. Es perseguir y es denunciar. La razón es también entretener y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado, es contar con una opinión de calidad, es tener unos principios y defenderlos. La razón creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de carne mariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolinaca procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 191-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso presentará oficialmente su candidatura para presidir el PP de Madrid después de que se celebre la Convención Nacional del Partido convocada para los días 2 y 3 de octubre. Así lo ha confirmado esta mañana asegurando que preferiría que se celebrase antes el Congreso donde debe procederse a esa elección y que está previsto para el primer semestre del año 2022. He manifestado mi intención de dar un paso adelante para presidir el partido político por el que me he presentado en dos ocasiones cuya papeleta encabeza. Y eso es todo. No he vuelto a hablar mucho más al respecto en estos días. He manifestado también que me veo completamente capaz como todos mis compañeros como el resto de los barrones autonómicos de encabezar los dos las dos entidades la Comunidad de Madrid y el Partido Popular de Madrid creo que perfectamente puedo dirigir ambos y que las fechas ya no las marco yo a mí me gustaría que se celebrara pronto pero entiendo que la organización lleve sus tiempos. Por cierto menudo recibimiento le dieron a Isabel Díaz Ayuso ayer a su llegada a la Universidad San Pablo CEU para participar en la sesión inaugural de posgrado Liderazgo y Compromiso Cívico. Los estudiantes se arremolinaron a su alrededor coreando su nombre y gritando ¡Viva Ayuso! ¡Viva Ayuso! ¡Viva España! ¡Viva Ayuso! ¡Viva Ayuso! ¡Viva Ayuso! ¡Viva Ayuso! ¡Viva Ayuso! Ella misma dijo que se había sentido como Britney Spears cuando llega a un concierto. Señor Fanego. Pues la verdad es que bien hecho bien reconocido. Es decir esta señorita o esta presidenta que tenemos afortunadamente ha podido saber dar un golpe en la mesa sobre todo en una mesa que le va a costar bastante porque está en Génova y de momento pues le va a costar el pues eso el seguir poder ir haciendo lo que está haciendo ¿no? Es decir creo que ha habido un antes y un después en la Comunidad de Madrid afortunadamente tenemos gracias a Dios a una señora presidenta que sabe perfectamente y tiene la hoja de ruta muy definida de lo que quiere para Madrid es normal que la vituperen y que la ensalcen y que la que la aclaven ¿no? O sea lo claro es lo que sí en este caso pues bueno no solo en el CEU que bueno el CEU quizá a lo mejor dirá la extrema izquierda que es un territorio un feudo pues bueno pues de una universidad privada y demás ¿no? o más digamos en cualquier sitio simplemente por el mero hecho de las cifras ya no por el mero hecho de que si tenga una mejor entrada digo desde el punto de vista de la publicidad ¿no? de la de la imagen de la propia presidenta ha habido está clarísimo que no no caudica con determinadas cosas hasta incluso con su propio partido tiene enfrente a bueno al al presidente del partido popular que y al y al segundo pues que no están muy a favor de que personas yo siempre lo digo además que querido Javier además me da igual en los medios de comunicación donde lo digo siempre lo digo es decir el partido popular es experto en derrocar a sus propios gladiadores los que triunfan es decir cuando tienes alguien que venece la pena Cayetana por ejemplo le pasa lo mismo es decir en el momento que destaca o tiene algún tipo de de Jolín pues la verdad es que era una persona súper brillante en 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 el dialecto y en y en la contienda dialéctica en el en el en el hemiciclo y se la cargan de raíz es decir el el PP siempre se ha tildado de ese tipo de cosas aquí anda con hueso duro es decir creo que y no es por defensa hablo sobre los datos es decir ha hecho de la comunidad de Madrid una de las comunidades más prósperas en la que en las cifras ahí están es decir que yo soy de letras pero no es difícil el poder comprobar si realmente el de las comunidades autónomas que como está pues yo creo que Madrid es la mejor y sigue avanzando es la más próspera en la que mayor crecimiento del PIB se produce la que mayor inversiones extranjeras reúne y es además la que mayor aportación hace al conjunto de la caja común de las autonomías es que tienes la respuesta bueno a mí no me cabe la menor duda que Ayuso debería de presidir el partido popular de Madrid en contra de la opinión de ¿cómo se llama ese chico que estaba con Rajoy que presidía el partido popular perdón Casado se llamaba sí de la opinión de Casado el que no quería elecciones tampoco en Madrid cuando Ayuso se lo decía en otoño pasado el que no supo ver tampoco lo que pasaba prácticamente en Murcia y si en Madrid nos adelanta pues lógicamente nos arrollan el chico este que bueno preside a mí me parece muy bien que presida el partido popular y que ojalá tuviéramos yo creo que se está exagerando mucho con el tema del enfrentamiento a fin de cuentas fue Pablo Casado quien eligió a Isabel Díaz Ayuso como candidata para Madrid sí yo creo que también tiene una amistad personal desde hace muchos años y yo creo que son otros intereses los que están tratando de tensionar esa relación estoy convencido de que al final las aguas volverán a su cauce y en el Congreso del año que viene el Regional de Madrid Ayuso será indiscutiblemente la presidencia es que eso es lo que debería ser pero si yo a donde voy es que quedan dos años hasta las elecciones con el PSOE si vemos que el producto Casado no funciona Casado mismo debería darse cuenta que lo que nos jugamos lo que nos jugamos todos los españoles que este tema es fundamental es precisamente echar a los comunistas a los socialistas y a los independentistas él mismo debería de dar paso precisamente a una persona como Isabel Ayuso yo no le quito ni le quiero poner perdón por la broma que le he hecho a Casado pero Casado en este momento tiene que no equivocarse primero admitiendo la candidatura de Isabel Díaz Ayuso y tener un Madrid fuerte igual que necesitamos una Andalucía fuerte igual que necesitamos una Galicia fuerte remando a favor de la unidad nacional y si él representa en algún caso un obstáculo saberse quitar de en medio y poner a otro líder mejor para que por lo menos lo que sería el centro derecha pudiera llegar posiblemente a un pacto con Vox y poder arrollar a toda esta marea pseudo comunista socialista independentista bien a mí la verdad es que hay que quitarse el sombrero por Isabel Díaz Ayuso porque mi compañero de Tertulia lleva varias intervenciones defendiendo a Vox pero cuando ha tocado a Barda Ayuso ha defendido a Ayuso no sé cómo lo ha hecho ella pero ha conseguido calar en una parte del electorado que es más a la derecha que el Partido Popular que sin embargo la defiende pero vamos a y usted también que está más a la izquierda ¿no? o no la defiende no, yo lo que vengo a defender aquí es que me parecía lo que decía Fernando anteriormente que Casado no se tiene que equivocar no, no, señor Fernando no, no, señor Martínez Dalmau quien no se tiene que equivocar es nadie dentro del Partido Popular porque el Partido Popular ahora mismo tiene resultados en las encuestas quitándola de CIS muy positivos es decir tendrían que remar todos como una piña porque equivocarse dentro del Partido Popular sea la señora Ayuso sea el señor Casado sea el señor de Andalucía sea el señor de Murcia al final afecta el resultado del partido entonces que tienen que cerrar filas utilizando precisamente y no ser obstáculo para una renovación si tiene que haberla de cara a dos años para ganar a la izquierda yo creo que el señor Casado es legítimo presidente del Partido Popular y como bien ha recordado el señor Algarra él ha sido Ayuso es una apuesta personal suya creo que él tiene la legitimidad para presentarse a las elecciones y ella no tiene por qué tener ninguna prisa para ser si quiere ser su ambición presidenta del Partido Popular es que no la tiene y hoy mismo lo he reiterado el debate artificial que se está generando acerca de su presunta sustitución de Casado es otro ella quiere ser presidenta del PP de Madrid vale pero también ella tampoco tiene que tener ninguna prisa no sé cuántos miembros de la mesa han formado parte de un partido político y de organización dentro de los partidos políticos hay múltiples facciones tensiones hay tirantes día a día entonces ella tampoco tiene por qué tener ninguna prisa para postular una candidatura sinceramente el Partido Popular ahora mismo tiene que tener un único objetivo quitar a Pedro Sánchez del gobierno todo este tipo de discusiones internas le dan un arma a la izquierda espectacular para meterse con el señor Casado y de hecho el único al que beneficia es a Sánchez tal como dijo Esperanza Aguirre y de hecho el señor Sánchez se ve que está en horas bajas porque en su intervención en la sesión de control al gobierno no utilizó esto para atacar al señor Casado han podido costar muy caro los errores de Casado con Madrid cuando saltó el tema de Murcia para mí es fundamental Madrid Madrid es fundamental ha sido lo que ha parado y ha arrollado precisamente la izquierda pero mira los errores en Madrid son de la etapa de corrupción del Partido Popular y a Casado le está costando lo que no está escrito separarse de esa etapa de corrupción me refiero al hacer elecciones pero si las elecciones están marcadas para la primavera que viene ¿qué prisa tiene estas señoras cuando pasó lo de Murcia que Ayuso se lo había pedido mucho antes bueno yo creo que al final Ayuso el Partido Popular muchos años entonces ¿qué narices hago yo habiendo estado en el Partido Popular que ahora sea simpatizante o me guste Vox? pues plantéatelo porque es que hay cosas que realmente se hacen mal en los partidos políticos y tú has estado y estás y en la política activa querido Cristiano en el Partido Popular igual y he dicho antes no sé si se me ha escuchado o lo he dicho mal es decir el Partido Popular es el primer partido que se carga a sus propios líderes porque son incapaces de alguien que merezca la pena se lo corta la cabeza y el señor de Altalucía es una de las personas que realmente le gusta hacer este tipo de cosas entonces con lo cual no somos capaces porque entre ello el problema que ha habido en el Partido Popular no de ahora sino de cuando entró el señor Casado es decir es que no se ha tomado una directiva directa o sea una acción directa con lo que realmente le protege que es su electorado o sea es el partido de la oposición querido escucha escucha déjame terminar tío que se está hablando tú y en el caso concreto es decir habría que plantearse qué narices hace un partido como a Vox que sí mucho a la ultraderecha y tal una mierda estamos todos igual que estaba antes escucha la gente que estaba votando y simpatizando el PP ahora mismo está votando a Vox porque la extrema derecha no eso es el tilde la tilde que quieren poner los partidos socialistas los blanditos escucha los blanditos como el señor Casado que siempre se ha tildado de ser una persona me puedes contestar solo una pregunta qué partido político la dirección nacional no se carga a los líderes regionales cuando les da la gana pero si es que a mí eso me da igual qué partido político qué partido político no es eso de correr el partido de la oposición pero es que pasa en Vox pasa en Ciudad estamos hablando del primer partido de la oposición Cristiano pero por favor que con todos los respetos estamos en la guerra contra la izquierda que estamos en la guerra contra la izquierda contra lo que hay que acabar se llama izquierda la izquierda española en general lo es particular con el PSOE con los comunistas y con los separatistas entonces necesitamos a todo el mundo entonces Casado Ayuso y todo el mundo tiene que remar en una sola dirección es lo único que estamos diciendo que se reme en una dirección pero ojo pero es que mi intervención yo he empezado diciendo que si Ayuso quiere entrar a llevar la dirección de Madrid es que se le tiene que permitir perfectamente y si tiene que haber un relevo también se le tiene que permitir y se le permitirá ser presidente en este momento es necesario abrir este debate en este momento Almeida tiene una gran visión y un gran respaldo popular por lo que se ha visto mira que Almeida desde que ha llegado alcalde solo ha crecido en popularidad Ayuso ha tenido unos grandes resultados electorales Almeida no puede forzar unas elecciones quiero decir Ayuso ha podido forzarla y dices que la han retrasado por culpa de Casado pero es que el momento ha sido idóneo porque el momento que Ayuso ha convocado a las elecciones era el pez es que no quedaba hace macho es que fue por 10 minutos pero quiero decir quiero decir Fernando que ha sido por 10 minutos señores señores debo reiterarles que si hablan todos que hablas sinceramente típico es muy fácil analizar las cosas a posteriori yo creo que el momento en que Ayuso ha convocado las elecciones con el tema no me hagas demagogia en eso porque lo dijimos en esta mesa que había que convocar elecciones lo antes posible porque el partido socialista estaba intentando dar dos golpes uno en Murcia y otro en Madrid y eso se ha dicho aquí en esta mesa con este señor pero elecciones Ayuso contra Ciudadanos se lleva hablando muchos meses y ha sido cuando ha ocurrido la moción de censura de Murcia cuando han tenido esas elecciones y ha habido un resultado espectacular por parte de la señora Ayuso y yo me quito el sombrero porque me gusta la estrategia política y me parece que ha sido el momento más adecuado y si Casado ha sabido frenarla hasta ese momento ha sacado el mayor ridito que podía sacar el Partido Popular en la comunidad de Madrid porque haberla convocado antes fue la que hizo la jugada ahora bueno es el presidente del Partido Popular Fernando por favor ahora el bueno es el presidente del Partido Popular yo digo que es el también es el también déjeme hablar por favor pero si que si es que no si no me levanto y hablo más alto escucha no escucha no bueno porque además es una cosa que es flagrante además lo estáis viendo tú que además vives estás en la política activa bueno no escucha no sí pero bueno está en la política activa o sea que hemos tenido presidentes de partidos políticos y además constitucionalistas como Rosadi mismamente fíjate que ha pasado varios partidos ha pasado el Partido Socialista el Partido de los Cuatitos ahora ya está colaborando con Federico Jiménez de los Santos en el radio me parece fenomenal a ver lo que es importante es que a las personas que dentro de militan en un partido digo desde el gusto del marco constitucional y sean realmente punteras y sepan por lo menos contactar con lo que joder realmente están para eso con la población con el ciudadano y puedan en una región sacar adelante como digo las cifras lo dicen ¿por qué se la tiene que siempre trastabillar o poner ahí como yo sería si fuese de verdad humildemente el presidente de un partido en el que me destaca una persona que en determinadas cosas lo hace fenomenal lo que hago es tratarla de acercarla a mí escucha pero es que sois tan envidiosos digo la gente de la política es tan envidiosa sabes que no sabe no puede convivir con alguien que le pueda hacer el más mínimo sombra eso pasa en España en todos los sitios pasa en la empresa privada pues me parece un mediocre entonces señor Casado pues me parece un mediocre señor Casado yo no creo que sea mediocre vamos a analizarlo desde otro punto de vista el partido popular no tenía un problema con el congreso de la región de Madrid porque el congreso era en primavera es decir crear un problema al partido popular cuando bien decís vosotros su único interés debería ser plantarle cara a la izquierda puede ser un error de Isabel Díaz Ayuso quiero decir no hace un favor al partido popular abrir este tipo de debates cuando ahora mismo lo que tenemos que estar hablando es señor Sánchez usted no consigue bajar la factura eléctrica señor Sánchez usted no consigue gestionar una pandemia sanitaria señor Sánchez usted está llevando a España a la quiebra y tenemos que estar hablando de las pretensiones de la señora Ayuso cuando el congreso tenía que ser en la primavera porque hay que adelantar el congreso porque hay que adelantar el congreso pero por qué defendir házmelo por pasiva yo aplaudo cuáles son las pretensiones del señor Casado no convocando elecciones a ver cuáles son quiero saberlas seguir con el calendario marcado no déjate porque Murcia había saltado por los aires y por 10 minutos que se metió el estudio lo tuvo que hacer todo Madrid pero es que por 10 minutos se podía haber echado para atrás esa convocatoria de elecciones lo que pasó en esa convocatoria de elecciones fue casi un golpe de estado de la izquierda en Madrid y por 10 minutos Ayuso lo paró porque Casado ni estaba ni se le esperaba yo se le digo una cosa el Partido Popular llegará a la Moncloa si no mete la pata el Partido Popular llegará a la Moncloa si no se matan entre ellos el Partido Popular si hace bien las cosas y se dedica a centrarse en el discurso le va a ir bien porque la gente va a usar el voto útil no va a votar a Vox va a votar al Partido Popular para quitar a Sánchez pero te digo una cosa este tipo de cosas no pactadas no dialogadas internamente dentro del partido no le hace ningún favor al Partido Popular lo puede decir más claro lo puede decir más alto y es que tenemos el derecho de decirlo y el deber el deber que todos pertenecemos a esto que se llama España a pedir esa unidad a ir en contra de los que rompen la unidad y a favor de nuestras libertades y nuestro deber es con eso no con un partido político nuestro deber es con España y con los españoles y no con un partido político mi deber no es con un partido político estamos hablando de un partido político en este bloque yo creo que el cofrica más fíjate que Vox tendrá otros problemas pero este no porque los tiene por supuesto ¿te explico por qué no los tiene? escucha no ya no ya me vas a dar tú los razonamientos ahora mismo y bueno vamos a descubrir Cuba esto en Estados Unidos a ver el tema está en que yo creo que la dirección de un partido político se debe librar simplemente porque tienes que tener una directriz y las directrices son básicas sobre todo en cuanto tú designas a las personas que quieres que lideren esa formación política ¿vale? tú has estado en un partido político o sea querido cristiano es decir y joder y te hemos visto muchas veces yo me imagino que alguien en ti depositó porque tú no eres el presidente depositó en ti la confianza para eso bueno pues escucha bueno pues el presidente bueno pues alguien bueno pues el presidente me da igual pero tú te entenderás o por lo menos te elegaste en alguien cuando tú dices si encuentras a una persona que realmente sea de tú misma le ayudarás o de alguna forma bueno pero es que en el partido popular no pasa esto en Génova estas cosas no pasan es decir no pasan porque como bien dijo en su momento José María Aznar dijo lo de los maricomplejines y estas cosas de tal pues es que de verdad en el partido popular hay gente acomplejada y hay gente acomplejada como en todos los partidos pero en el partido popular mucho más ¿por qué? porque es que es necesario el señor Rajoy era el más y déjame pero no forma Fernando el partido Rajoy era le encantaba ver el muerto era de los que no yo no quiero disparar yo quiero ver que realmente se muera el solo y yo le veo pasar y ya y como señores escucha las cosas muchas veces hay que dar escucha sobre todo y te digo porque yo soy abogado y no soy político en activo me han propuesto más de una vez el estar y no he querido pero sí que es verdad sí que es verdad que si eres el secretario general o eres el presidente de un partido político querido Cristiano tienes que dar alguna vez un golpe en la mano un golpe en la mesa y decir mire José aquí si vale usted a mi lado y si no vale bueno dejemos que en el partido popular resuelvan sus problemas ese congreso regional está previsto para la próxima primavera tiene que ser en el primer semestre del año 2022 y en todo caso ya ha dicho Isabel Díaz Ayuso que anunciará oficialmente su candidatura después de la convención nacional del PP que se celebra los días 2 y 3 de octubre todavía nos quedan unos minutos para que hablemos aunque solamente sea por un instante acerca del salario mínimo interprofesional un millón y medio de trabajadores va a recibir en su nómina de este mes de septiembre 15 euros más ese es el acuerdo que ha alcanzado la vicepresidenta y ministra de trabajo Yolanda Díaz con los sindicalistas con los sindicatos para subir ese salario mínimo interprofesional un acuerdo por cierto que no ha contado con los empresarios Don Fernando usted como empresario ¿qué opinión al respecto tiene? Pues que es una barbaridad no es el momento en este momento lógicamente yo me voy al 2019 donde hubo una subida de salario mínimo interprofesional y aumentó en 180.000 personas el paro en este momento es que los sindicatos tampoco saben de lo que hablan no es el momento tenemos empresas todavía que están en Icos y en ERTE en ERTE y en Icos y precisamente la subida que nosotros estamos viendo es una subida que va a implicar en torno a los 1400 entre 1400 y 1800 euros de subida unos 400 o sí 400, 500 600 euros de lo que va a representar el salario mínimo con lo cual estamos grabando la posibilidad de crear empleo está muy bien el coste laboral lo que representa para las empresas es una absoluta barbaridad en este momento precisamente que todavía la economía no ha empezado a funcionar lo que no podemos es grabar precisamente esa marcha si lo que tenemos que crear es trabajo en este momento esto va a representar que muchas empresas hablo de pymes que es el 99,9% de autónomos que representa y ha salido López Amor para decirnos a todos que 15 euros más nos va a costar ya precisamente el pago a la seguridad social pero es que nos hemos vuelto locos ya las cifras además no cuadran Alemania y Francia o sea España es de los países que más va a subir el salario mínimo y Alemania y Francia está 5 veces por debajo de lo que va a subir España pero es que nos hemos vuelto locos el coste laboral para las empresas va a representar en torno a un 13 a un 15% y en este momento las empresas están tocadas casi de muerte hablo de pymes no estoy hablando de la gran empresa para nada los peores en este momento los peores sectores que tenemos son servicios industria construcción hostelería podemos grabar el salario mínimo si lo que tenemos que hacer es crear más empresas y más puestos de trabajo y como dicen muy bien los sindicatos que en este caso no saben ni siquiera lo que dicen cómo es posible que no se puedan subir 15 o 16 euros mensuales 15 euros hablan ellos entonces no tenemos empresas señores es que no tenemos empresas es que estamos en la quiebra es que en este momento es el momento más irresponsable de hablar de estas cosas lo que crea la izquierda con estas cosas son políticas de hambre porque van a cerrar autónomos y pymes pymes y autónomos la izquierda nos trae hambre no deja ser una medida social digo de tratar de más o menos alimentar el poco espíritu que ya les queda vivo de esas políticas progres de estas recalcitrantes ahora en el peor momento al mejor económico que tenemos y que pasa a España es el momento además de aumentar la renta mínima 15 euros que 15 euros no es nada o sea 15 euros bueno pues mira os voy a decir lo que es 15 euros son tres lavadoras tres lavadoras y las pones a partir de las 10 de la noche es decir gracias señor gobierno o sea nos sube el gobierno o sea sube 15 euros que el 15 digo no le va a sacar de pobre a una persona que realmente tenga una actividad es decir y se los va a gastar porque simplemente no se han tomado las medidas por supuesto este gobierno tampoco o sea los gobiernos anteriores tampoco este menos todavía en tomar las medidas para tratar de ayudar al ciudadano a poder hacer la compra hacer su carrito de la compra y que tengan una cantidad mínima pero es que son había esas intenciones las del gobierno en tratar de de alguna forma mantener continuamente en necesidad a la población al ciudadano es de la forma que tiene más fácil poder contactar con él y sobre todo agarrarle que medida ahora en el peor momento ahora mismo en la situación económica que tiene España subir dinero lo que no va a costar a los demás y como tú bien has dicho Fernando querido compañero el noventa y tantos por ciento del entramado y digo ya no industrial porque es que cada vez hay menos industria sino más bien es todo es autónomos o pequeña empresa pyme pues es que es un flaco favor es un flaco favor además que no lo ponderan pero es una medida de esta progre recalcitrán de estas decir mire pues fíjese nosotros hemos subido el sueldo de los más necesitados pues mire usted se lo digo a esos que los agraciados a los que le hayan agraciado con la nómina 15 euros más se lo van a dejar en tres lavadoras por la noche o van a pagar más impuestos la verdad es que la medida puede hasta tomarse como una tomadura de pelo teniendo una inflación cercana al 3% es decir si quisiéramos hablar de lo que hay que subir el sueldo en España teníamos que empezar a hablar de la inflación y del poder adquisitivo de los españoles estamos en un contexto de crisis económica todavía no hemos salido de la crisis generada por el COVID y además las empresas están sufriendo la crisis energética y el problema no son estos 15 euros que realmente siendo sinceros señores no creo que ninguna empresa se caiga por una subida del salario mínimo de 15 euros el problema es que esta subida del salario mínimo llega en un contexto de crisis en un contexto de crisis energética donde la factura de la luz ha subido una barbaridad y donde las empresas le cuesta abrir día a día es decir es una estocada más en una situación de tremenda vulnerabilidad es que no son 15 euros son 400 y pico ¿qué tenemos que hacer en España? fomentar aumentar la productividad tenemos que aumentar la productividad tenemos que intentar que la economía funcione tenemos que poder medidas para que nuestra economía sea realmente competitiva y los salarios subirían de forma natural y si ahí no sube de forma natural el salario mínimo tiene que estar el gobierno para subir el salario mínimo interprofesional pero no podemos empezar la casa por el tejado entonces a mí lo que me parece que ha hecho el gobierno es una medida de propaganda cuando la luz estaba en picos históricos en nuestro país sale Sánchez y en vez de hablar de cómo va a rebajar la factura de la luz anuncia la subida del salario mínimo entonces hombre para que nos tomen el pelo pues mira sinceramente prefiero que me tome el pelo en otro lado y no el presidente del gobierno coño perdón repito los 15 euros representan 400 y pico euros y nosotros estamos en torno a Europa con los siguientes países con Eslovaquia con Bulgaria con Polonia con la República Checa por encima de nosotros está Lituania y Rumanía Bélgica Francia Irlanda Luxemburgo y Alemania están por debajo ¿a qué estamos jugando realmente aquí? Bueno pues es una medida directamente con lo que he dicho antes es decir que es una especie como de banderita de decir fíjate que buenos somos que ahora en todo lo que está cayendo pero siempre velamos por el tipo las políticas sociales el escudo social es esto claro pero ellos evidentemente no tienen entre otras cosas porque no la han ponderado porque saben perfectamente porque no saben leer una nómina y que tienen los días contados y ese es el problema porque van a tener que tributar el IRPF y en seguridad social más todavía y os vaticino que a Tezano les queda poco tiempo bueno don Fernando Martínez Dalmao muchas gracias por habernos acompañado gracias Fernando Fanego un día más por estar con nosotros muchas gracias don Javier muchas gracias Cristiano Obram por acompañarnos sigo diciéndome un placer gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche Loco por el circo una comedia musical protagonizada por Danny Kay que nos relata las peripecias del profesor Larraby un investigador taciturno pero muy creativo que en un viaje arqueológico conocerá el significado del amor y de la vida en el circo cuando se enamore de una bella acróbata que disfruten de la película pasen un muy buen fin de semana y nosotros les esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables de la película de la película de la película Gracias.